De gimnasia, de gimnasta, te agarré de gimnasta, hija, practicando, balance, tú síguele, tú síguele, 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 sí, ¿tienes un año y ocho meses todavía? ¿todavía tienes un año y ocho meses? ¿pronto vas a cumplir un año nueve meses? ¿y te encanta la gimnasia? Ya hasta ayer te dijeron que eras una gimnasta. El pañal medio orinado, pero ahorita te voy a meter a bañar. Y quiero ganar 500, o sea... ¡Uy, pedorra! Pedorra. ¡Uy, pedorra! Sí, ya, ya, ya. ¡Ay, ¿por qué te apretas la panchita? Andan agresivas las piranhas. Cuidado, balance, balance. La quieren bajar otra vez. ¿Sabes que te estoy grabando, verdad? Por eso te quieres lucir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vuelta, vueltas, vueltas! ¡Este de aquí! ¿Ya se acabó la gimnasia? Ahorita ando en brava. Aquí ando con mi pequeño usera para mis bikinis. Mi boutique, ¿qué voy a poner? ¿Qué le me quise? ¡Ay, va con el chupón! Con chupón también se puede, a ver. Enséñame cómo le hacen las gimnastas con chupón. Bueno, o sea, estoy apenas como más positiva. No, pero es que ya rompió la zona, wey, de... Una hora, o sea, rompió. Y evíntale un besito a la cámara, a ver. Dile bye a la cámara. Bye. Ya, pura verga baja, wey. Pura verga baja. Dile bye. Aca. A como llegue. Mira, te voy a dar un ejemplo, mira. Bye. Aquí atrasito ya pasó, oiga. Aquí. Aquí mero, en esta parte. ¿Qué? Es la cámara. Ahí donde está ahorita. Aquí hubo el retroceso. No puedes hablar con el chupón en la boca. Oh my god. Disfruta lo que te queda en pocos meses. Dos meses. Ahorita, cuando al menos 17. Espérate, borrando, wey. Tres, al menos 200, o menos 250. ¿En dónde estás tú? ¿En menos? Ahorita son menos 128. Ah, ok. Jajaja. Mua. Y te picó una arañita. Ay, mira, estás haciendo yoga. Ven, ¿qué sabes hacer yoga? Sí. Sí. Así. ¿Qué más te enseñé a hacer? Mira, wey. Ok, pues ya nos vamos a bañar. Buenas tardes. A ein, Buenas tardes. Próximo. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.